Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer tiros libres en FIFA Mobile, ¿vale? Me he metido en modo de entrenamiento para ver cómo lo podemos hacer. Entonces, pues bueno, estamos aquí en el modo de práctica, ¿vale? Para realizar los tiros libres. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo tendríamos que hacerlo para lanzar tiros libres. Lo ideal, ¿vale? Nosotros hemos seleccionado esta zona de aquí, es que cojamos un jugador que posee en el lado izquierdo, que también sea zurdo, ¿vale? Como por ejemplo pueda ser Wover. Que entonces, si fuera en el lado derecho, ¿vale? Si lo pusiéramos en el lado derecho, lo ideal sería que fuera un jugador diestro. Así que deberíamos ir cambiando el lanzador. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer un tiro ideal? Bien, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es una especie de línea imaginaria que centrase lo que sería el balón, el costado de la barrera y el palo más cercano. De esta manera, ¿vale? Más o menos así que si vemos que está bien cuadrado. Entonces, para realizar bien el lanzamiento y para asegurarnos prácticamente la mayoría de los golpeos, tenemos que hacer como una especie de parábola. De esa manera que el balón lo que haga sea sortear la barrera por fuera y entonces acabe impactando pues lo más cercano a lo que sería el palo, pero por dentro para que sea gol. No pasa nada tampoco que vaya demasiado alto. De hecho, si lo hacemos a una altura media ya el portero no va a llegar si lo hacemos correctamente porque va a ser independientemente lo mismo que sea aquí arriba en la escuadra o que vaya por debajo. Entonces, tendremos que hacer una parábola. Pondremos el dedo aquí. Nosotros lo estamos haciendo ahora mismo con el ordenador porque jugamos con mando, pero estoy utilizando ahora el ratón. Lo que tendríamos que hacer sería clic, mantener pulsado justo el balón y hacer la parábola así para que termine dentro de la portería al que así, ¿vale? Haríamos ese gesto, vemos que va por el lado y esto en un supuesto real pues también sería gol. En este lado sería exactamente lo mismo pero con un jugador diestro, ¿vale? Tendríamos que coger, hacer una línea imaginaria. Lo que pasa es que nos han puesto esta barrera, la verdad es que no sabemos por qué porque nosotros no la hemos seleccionado, pero lo que tendríamos que hacer si fuera el jugador diestro también, que lo tendríamos que haber cambiado, ahora no nos vamos a salir a cambiarlo, sería seleccionar pues exactamente la misma línea imaginaria. Vamos a ver que sea así y hacerlo pero por el lado contrario, ¿vale? Vamos simplemente a marcar un gol por arriba la barrera, lo lanzamos por arriba también, ¿vale? Está el portero, lo pararía. Vamos a volverlo a intentar para que lo veáis. Le vamos a volver a dar. Entonces básicamente el procedimiento es exactamente el mismo. Marcaríamos esta zona de aquí, si es el jugador zurdo, pues zurdo. En este lado, si es derecho, pues cambiaríamos el jugador. Y iniciamos desde aquí para finalizar ahí. Entonces lo hacemos y de nuevo vemos que sortea la barrera y se mete dentro. Esto también sería gol. Y así haríamos toda la práctica. De todas formas, si tienes alguna pregunta, alguna duda o quieres que te haga algún vídeo personalizado pues me lo dejas en comentarios porque me estoy leyendo todos los comentarios para ayudaros a todo lo que necesitéis sobre FIFA Mobile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!